Sí, yo también tuve bastante tiempo las secuelas del COVID Me está poniendo de los nervios este hombre conduciendo Corre al punto ¿Dónde es musero? Lo intentaré montar más al sur Me ha matado a vuestro lado Bueno, pues hay que levantar al Gary A ver quién lo ha levantado Estoy a ver si me levanta mi Ricky En el avión Aquí todo el mundo llamando a Ricky Ricky, 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 Ricky Ricky, 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 Ricky ¡Tumbo, avanza! Joder, no le he matado Creo que hay gente en el avión, eh Ha aparecido algo, voy a acercarme Mierda, delante mío Vale, vale Está herido, en la cuneta a la izquierda Muerto ese tumbo Me tira en Granada Me han tirado algo desde el avión, eh Voy a intentarlo Si actualizas OPI, ahí sí te puedo tirar para que hagas Gary, eh Vale, dame un segundo, coño A ver si me da la patata Voy a intentar poner Gary en auspicio ¿Dónde lo tiro? En el OPI Acercaos hacia la marca de infantería A ver, joder, me están llamando en segundos por el Discord Ya salen los suministros Ah, no, se amarra Ya lo veo, ya Gary puesto Hay límite de Gary Eh, eh, gente, gente por aquí, gente por aquí Les doy la vuelta Vale Es una Thompson Salto para la derecha Vale, vale Tirad para adelante entonces ¿Por dónde? Muerto Infantería marca Fox Infantería marca Fox ¿Se me ha escapado uno? Por aquí, ojo Cuidado por la derecha de mi ping Buena Vale, ahora tengo gente aquí Uno fuera Pero hay más gente Dos muertos aquí Oma, tienes que tener uno entre tú y yo Aquí tengo gente Tengo gente Tengo gente aquí, eh Posible respawn por ahí Márcalo como opi si quieres Mierda Dos fuera Vale, gente aquí Necesito apoyo ya, eh Marca ligero Fox O sea, pero no es un ligero Es que me he puesto nervioso ¿Quieres que vaya el Garry de abajo, Achman? Sí Que miro, que miro, que miro Que suena por aquí, crees Es nuestro Es nuestro opi Madre mía Las cabezas Localiza Localízalo Localízalo ya, quítalo Desde opi, chicos Ataque frontal Cementerio Vale, yo estoy cruzando llanuras Sin problema alguno, eh Llego en 10 segundos Estoy dentro de cementerio Veo gente Madre mía ¿Cómo puede ser tan inútil El tanque nuestro, tío? Pues este es de los mejores Tanquistas Joder Vale Lo he avisado Que la defensa Se iba a tomar por culo, tío Es que La gente Nos queda artillería Mira, una racha de 7 Nos acercamos al artillería Ahora estamos quitando Un grupo de nautos, ¿vale? Barrison defensivo destruido Sí ¿Esta tiene algún puto? No está rando, ¿vale? Salgo, lo pilla Va bien Capturando Alex Por el norte de cementerio Infantería Sí, sí, sí Tengo el Garry aquí Vale El Garry está al norte Sí No sé Acabo de matar uno En mi ping, ¿eh? Vale, vale Localiza Ampliar para allá Vale Cruza gente de la llanura Cruza gente de la llanura Desde el este Noroeste Hacia cementerio Dos muertos Nos meten en liza Hay que acercarse ahí Están aquí Infantería al norte De cementerio Entran al cementerio Tumbo, vete tú para allá El resto vamos a hacer Norte de cementerio ¿Qué hay? ¿Qué hay, Tumbo? Acaban de matar En el Maizal vienen Por donde estoy yo Viene patrullante Venga Voy para el norte Viene bombardeo Y no creo que sea nuestro Vale Cuidado que viene por el lado de O si es nuestro Ala ¿Qué hay, Zamarra? Fuera Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, donde ha marcado el compañero Se ha matado uno Fondo Fondo norte De cementerio Perdemos Picio Charly Vuelve Vuelve Acey, Charly Volverás Picio Ya, que jodido Esta cementerio Están tirando Buena, buena, buena Estamos capturando Y recuperando Buena Hace falta humo Dentro del cementerio O sea que si tenéis Tirarlo Y avanzamos hacia el norte Tirando granadas Dos muertos aquí conmigo Otro más en ping Musero, aguanta ahí Aguántalo Aguántalo ahí Tienes gente a tu izquierda Quien muera defensa Uff, si es que no hay nadie En defensa, tío Volverás Picio Que no tengo refuerzo, eh Bueno, el 20 a 20 al disco, profa Yure, te quitan el Garry y los morros No te vayas Eh, os mando a mis muertos Copiado Sí, sí Porque acaban de quitar Garry Como ha sonado eso Vale, por ahí Aquí en el Trigal Tiene que haber gente, eh Juanma, vete a defensa Vale, hago replay Volver a defensa Que se pierde, eh Sí, yo voy a localizar El Garry Pero los míos Los mando para allá Mike, nuevo despliegue George, nuevo despliegue Tiene que haber algo ahí Sí, ahí tienen algo Mira, me ha dado por la derecha Sí, sí ¡Hola! Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Me cago en mi puta vida Ahora os lo marco Eh, eh, eh Ojo que acabo de ver a alguien ahí Ojo Está igual, nos sobran Acaban de salir del Garry Garry marcado exacto Marca Fox Marcado exacto, eh Zamarra Prepárate que va a tener que tirar pañal No, Zamarra no Muser No, no, y Zamarra Y Zamarra Hombre Ha llegado aquí para morir Como todos Estamos intentando llegar para quitarlo Tumbo, tírale ya Tiro Recon Vale, puesto Gracias Ahí, 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 chavales Venga, por favor Metele pepos a ese Garry Sí, sí El Garry lo casca seguro Sí, hombre Claro, está la gente Mientras tú estás decidiendo La gente está muriendo Viene el bombardeo para quitar el Garry Manténlo campeado Estamos campeando el Garry Mientras cae Avisadme si cae Garry quitado Buena Garry quitado Vámonos Para adentro Mientras me voy yo Al siguiente punto Poneros el OPI Vale Marca OPI De Fox Es un sitio Por donde están reforzando No sé lo que tienen ¿Dónde? Sí, sí Ya ha estado bien Chicos Me acaba de pasar gente por aquí Está muerto Está muerto Está muerto El que está por aquí Guarnier Me avisan Aquí, 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 aquí Hijo de la gran puta Hay un OPI en mi cuerpo Muerto uno Zamarra Ven hacia Juanma ¿Has quitado OPI? ¡Hostia! ¿Te has cargado? Vale No veo el que ha matado a Zamarra Tiene que estar en el campo de maíz ese Sí, ahí mismo lo ha matado ¿Dónde está matado? En el campo de maíz Me cago en teo Venga, tío Puta mierda El Uber Puta mierda MP40 Vale, muerto Hay dos Hay dos, eh Vale, uno muerto Ah, vale Veo el otro Vale, el otro muerto Los dos muertos Vale, pues tienes que tener seguramente El Gary Por aquí, eh El tanto marca Charlie Está parado Y es más Gary en el cuerpo de Fox Gary en el cuerpo de Fox Estoy vivo, pero me estoy vendando Gary en el cuerpo de Fox Está aquí, eh No sé si se me ha quedado corto El dedo Marca Charlie Marca Charlie Es el que está Quitando Gary Quitando Gary del sur De cementerio Gary fuera Bueno, chicos Perros a huesos Tengo gente Por aquí, ojo Ojo Gente ahí Bueno Y tengo gente al lado Tengo gente al lado Sí, 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 sí Vale, no, es muy cero Es muy cero Tranquilo No, no, no Es que Mira, ahí está Te lo he dicho Vale Parte izquierda Por aquí Había un OPI Seguramente este Voy a tirar una granada delante Un segundo Aquí había dos tíos Tiene que haber un puto Sí, sí El OPI lo tengo marcado Lo tengo marcado Te aviso Vale, tengo el OPI Tengo el OPI Tengo el OPI OPI fuera Te acabo de salvar la vida Tenía uno apuntándote la cabeza Pues no me ha salvado Mátame Es un placer Eh, Warner va pa' ti Warner va pa' ti el ligero Sí, estoy tirando el suelo Gracias Venga, me pongo otra vez De antetanque Y voy por el ligero Sí El 77 iglesia está eliminado Te está dando el puto Hay que defender el Gary ese, eh De F6 Sí, hay un tío aquí Muerto, muerto El auspicio se pierde otra vez Gary de ataque por la espalda Eh, eh Por ahí, por ahí Es por donde está saliendo la gente Sí, por aquí Te lo marco como O lo marco como OPI Pero en ese trigal Tiene que haber algo Porque huevos Sí Toros, en la zona izquierda Tienes OPIs Ya, José Voy yo en 10 Encontraría a ti ¿Vale? Sí Cuidado, Granada Pero están más al norte ¿Vale? Pues mira ¿Tienes? Sí, están Te estoy viendo Te voy a dar una recon Salir en cementerio Te lo digo Viene uno Montón Gary ahí Garry, Garry, Garry Garry Fox Exacto Garry Fox Exacto Delante, delante, delante Museno Ya me debes una Gracias Aprovecha Aprovecha el bombardeo Garry quitado Y ha liado a matar Vale Bueno, bueno Ya Estamos capturando Me disparan No sé de dónde Viene tanque Viene tanque Eso es un tanque ¿Verdad? Es lo que me ha dado Sí Ah, me ha pillado saltando Lo he escuchado muy cerca A ver, ¿qué tal norte? Está conmigo el tanque Sí, le he metido uno Voy a ver si le puedo dar ¿Le he dado otro? Sí, sí, afirmativo No, le he dado en el lateral En la cadena No era un ligero Creí que era un ligero No, no, no El ligero se ha encargado Vale, vale Satchel puesto en el ligero Tiene Satchel Tiene Satchel Lo tiene de culo Lo tiene de culo Vale, ese perro Lo tiene de culo Pero que tiene Satchel Que tiene una Satchel Vale, dale Dale Ya debería haber explotado Ya debería haber explotado Sí, sí Capturando Empujar No Ahora mismo está subviviendo Ahí Ahí no lo quiero acercar Vale Cuidado, tumbo Granada adelante Ojo Enemigos enfrente Ahí Vale Enemigos por pin Se ha cargado a Ario Vamos, vamos por ese cabrón Oh Por la calle izquierda Alex Alex, cuidado por la calle izquierda De cementerio Sí, sí, sí Tengo el garrito En mi pie Y de frente también Un M Cuidado zona izquierda Ha caído con la granada MG al final Sí, ha caído con la granada Que le he tirado Vale, mira si me podéis apoyar Que estoy aquí enganchado Está imposible levantar cabeza He dado carne parte derecha Muro Tomarra Aquí al fondo hay otro tío Perdón Estoy dentro de cementerio Vale, vamos Dentro de cementerio ya Quítalo, opi Está aquí Vamos Pon opi Pon opi que nos la ha quitado Que podamos salir Pues Es que Tienen como la La parte La parte de arriba y derecha Toma a ellas Vale, la parte de arriba y derecha Van de abajo Va, bombardeo Nos van a quitar el opi Bombardeo Para adelante Están parte norte y derecha De cementerio En cuanto lo tomemos Van a empezar a capturarlo O sea que haría falta Ya que estuviese aquí La gente apretando Hay gente a tu espalda No, no En el muro, ¿verdad? Sí Acabo de zumbarme A dos que se iban a meter Pero ahí sigue habiendo gente Imposible ahora mismo Necesito suministro en el opi Gente Sí Es un ligero creo Un recón o algo Un recón dentro del cementerio Me viene gente Me viene gente Nada, muerto estoy Hay un mal norte A la derecha Aquí han matado a uno Cuidado que rusean Alex, gente cerca Acaban de matar a un compi tuyo aquí Avísame para volver a reponerlo Donde pueda Por el norte Aquí hay gente Hola Cartuchazo en la cara Sí, sí, está aquí Hay que frenar esa defensa Mike, Ace y King Los tres al punto Garry, Garry, Garry Necesito el antitanque Marca Vale, está en la... No, nos han quitado el opi Mierda Pues a tomar por culo ya ¿Dónde está el Garry? Que lo sepamos Está marcado Está en la esquina Del fondo izquierda Mirando hacia la iglesia